¡Muy buenas de Pixar Aparato! Bienvenidos a un vídeo más de Afterbeard Plus. Y vamos a jugar con L. Bueno, L no va a jugar en principio. Va a estar diciéndome cosas porque sabéis que yo soy un puto malo y quiero hacer un run bueno. Vamos a intentarlo por lo menos. Solo se puede decir si estoy aquí presente. Un run muy top. Tipo, vamos a coger a Polio y no va a entrar en principio porque... Joder, tengo el perro to' raro. Da igual. Me gusta la sombra de la... De la... De la colomita. No, de la colomita. No, de la colomita. Es, es... Esto puede ser casi para nada. Ay, ay. Es que, mira, pues voy a enseñarlo. Es mi... Me la he ido del manga, pero no voy a enseñar mucho por ser mi DNA. Pero me hace toda ilusión porque fue el primer sitio al que fui certificado y fue como... Bueno... La columna sigo teniendo aquí la línea. Sí, está la columna todo el rato. Lo siento, yo grabo así todo el rato. Bueno, tú cambias el ángulo de la lámpara, como veas. Es posible, pero no me quedé ejercitivo. ¡Vámonos! Bueno, el caso es que eso, vamos a jugar a... A Polio y vamos a intentar hacer un run muy roto. Porque con Apolion se puede. Se puede hacer cosas muy tochas. Entonces vamos a ello. Vamos a intentarlo. ¿Quién se pone los cascos? Tú o yo. Ay, tú mismo. Madre. Y nada. Entro en esta sala. Sí. Puede haber usables. No los ha... No los ha habido. No los ha habido, pero podría haberlos habido. Yo voy a hacer lo que ella me diga. Yo sigo sus instrucciones. Si algo sale mal, es su culpa, ¿vale? Ya. Odio que rebotan entre ellas. O pegan saltos extraños. Las moscas chuposteras estas. ¿Sabes que hay mímicos? Sí. Es que qué asco, ¿verdad? A mí no me hace ni puta gracia. A mí sí. No, tío. No, 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 no. Es que me está suecando mientras enemigo el otro portal. No, la ves al otro. Sí, pero no es tan fácil como tú crees. Sí, es tan fácil. Dios, que me rodean. ¡Guau! ¡Oh, el rodeito! ¡Que te calles! A ver, vení a ayudarme, no a insultarme. Ya, no, no, no. Bueno, esperamos que me suelte un usable en la sala del... Es la primera vez que he dicho esto en mi vida, ¿vale? No puede ser eso. Lo eroro, menos mal. Yo iría ya a por el otro. Está soltando. Ahora mismo está soltando solo, caca. Menos mal que... Antes de matar a los enemigos, mátalos. Sí, pero el problema es cuando se empieza... ¡Mierda, tío! Me he echado para el lado, pero había una roca. Había roca, yo no tengo culpa. Joder, pues tenemos un problema. ¡Uuuh! Puede salir esto muy bien. O puede salir muy mal. Ahora mismo tiene el... Me acuerdo que cuando empecé a Isaac era uno de mis enemigos favoritos. Sigue siendo uno de mis enemigos favoritos. Está muy bien. Ya, no tanto. Porque como te bajas tanto de la ciudad... Como sea un mímico, como sea un mímico, no vuelvo a jugar este juego jamás. O sea que... Pero me encanta la carita. Sí, sí. Van a por... ¡Uuuh! Eso. Van a poner una forma de identificar los mímicos. Dijo él. La cadenita va, Dante. Flame Tears. No lo sé, pero... Exacto. Cógete el... Esto. Cinturón de campeón. Es que teníamos un montón de monedas por algún momento que hemos pillado antes un huevo. ¡Uuuh! Vale, esto es como la guindilla del... ¿Te acuerdas? Del... Del Antivert. Muy bien. Son súper inteligentes. Han pasado justo por encima. ¿Salió cuando yo estaba? Sí. Creo que jugábamos con ella. Que tiraba una llama súper tocha. Eh, claro. Bueno, estaba durmiendo... Estaba tirada en la cama. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Es que te tiras en la cama siempre. Estaba ahí todo el día. ¡No! ¡No! ¡Fuck! Estaba tirada ahí cuando a mí me salió y vencía a Witness con ella. Yo no me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer, yo. Vete a poner un corazón que hay detrás. Tienes bomba, ¿no? Arriba, sí. Tengo una bomba. Solo medio, no hay más. Es que me conviene para eso. Mejor he buscado una roca marcada. He buscado roca marcada por el piso. No he visto ninguna. Yo tampoco. Pues entonces confía en mi palabra. Pero. He visto rocas marcadas. Coma. Pero. ¡Oh! ¿Tú planeado? ¿Tú planeado? En verdad estaba buscando una moneda para comprar la carta. Ya, ya, ya. Pero ha dado la suerte. Ha dado la suerte. Vamos a buscar un poquillo más. No hay rocas marcadas. Hombre, me gustaría ir a vencer al jefe final y tal. Pero no vamos a poder porque vamos a hacerlo lento y vamos a romper el juego mucho con Apollyon. Y ya la siguiente partida sí hacemos un cooperativo totalmente normal. Y no me conviene ya entonces gastar esto. Por cierto, el fuego se va disparando a Rlandon. Aunque yo no esté disparando el de este. Yo lo tengo todo el rato cargando pero no. Ah, sí, Apollyon. Ahora sí, eso te lo pongo para que lo veas mejor. ¡Oh! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora quién es el rey? De, del Yabó. Yo soy el rey. ¡Uh! ¡Qué grande! De las pocas veces que me van a ser útiles. ¡Que me rodean! ¡Que me rodean! Yo soy el rey de... En la selva soy feliz. Como hombre, yo... ¡Qué worth! Eso te iba a decir. ¡Qué worth de esto! ¡Oh! ¿Te imaginas? Vamos a cogerla para que no me aparezca más. ¡Ah, no! Pero... Vale, que me cae que era la de pincharse. Me has asustado porque como te has puesto en plan negativo... Digo... Era la de pincharse. No, no, o sea, yo siempre cojo los usables por el tema de que... Vale, vale, pero es que como te has quedado en plan, ¿te imaginas? Y digo, me voy a quedar cañada. No, ha sido mi error. ¿Sabes qué? En el Epiris Fools... El Epiris Fools es un desafío en el que todo no es. En plan, los jefes te puede salir... En el primer piso, pues te puede salir el jefe final en una habitación de útero. Por la cara. Pero es que también los usables... Pero el desafío es de este, ¿no? Pero los usables son cualquier ítem y los ítems que cogen son cualquier ítem. Entonces tú coges la bolsa de donas sangre, empiezas a pulsarla y te sale cualquier usable que la usas. Y es una puta locura. Y ya no me hagan más spoilers. ¿Por qué? Ah, del desafío de Epiris Fools. Porque yo estoy en el Epiris Fools. Pero tú has jugado el Epiris Fools. ¿Cuándo? ¿No te acuerdas? Es el mismo del... ¿No te acuerdas? El día de los inocentes, el 1 de abril, que jugamos ese desafío. Que era como con un personaje de todos distintos. Ah, vale. Pero creí que era un desafío en plan que lo habías metido aquí. Sí, está también. Es que has metido justo ese desafío. Ah, bueno. Le gusta tanto. Spoiler, ¿me lo has contado? Eso, venga ya, hombre. Espérate, espérate. Elena, Elena, estás viendo que hay dos salas de tiendas. Sabes que una de ellas es una biblioteca, ¿no? Ya, ya, ya. ¿Sabes qué significa eso? Sabes que... Tú sabes que sí. Sí, sí, sí. Que me voy a hacer primero todos los... Sabemos... Sabemos lo que significa eso. Todos los gris... Los gris... Y ya cuando... Voy a asumir que es esta. Este no se coge. Ya, porque te puedes morir. ¿Vale? Ahora hay un problema. Tengo que sacarlo de esta sala de alguna forma. ¿Eh? Que tengo que sacarlo de esta sala de alguna forma. Entonces me lo voy a llevar. Vamos a buscar otro usable en este piso. Y si no, no lo voy a coger. Porque si no, el void se me vuelve totalmente inútil en cierto momento del juego. Pero... ¿Cómo lo añades al void? O sea, lo has cogido pero no lo añades. No, no lo añades hasta que tú no usas el void. Entonces me lo voy a llevar a otra sala para poder usar el void en esa sala. Usas el void y coges lo que está en el pedestal. Todo lo que está en los pedestales de la sala. Y queda en plan que tú lo cogías y que se te metía dentro. Hay que intentar buscar otro usable que podemos cambiar. Por favor, que haya un usable en la tienda, tío. Que pocas veces digo esto y... Y que más me estoy sintiendo por decirlo. Que grande es el tío, ¿no? No que yo sea en plan... ¡Chup! En verdad no sé si esto es útil. Es que es como un joder Apollyon, tío. Ya, quítatelo. Joder, es que es uno de mis trinkets favoritos. Y no tenemos llave a todo esto. Tenemos una bomba y me la voy a jugar aquí. ¿En serio, tío? O sea, las probabilidades eran altísimas. Mierda. Tenía que haber mirado que había rocas en ese lado. Necesito una fucking llave. Espérate. Llévatelo al boss. A ver si Habitación del Demonio tenga un usable. Sí. ¿La Biblia o qué prefiero? ¿El qué? Me llevo esto y lo cambio por el usable de la Habitación del Demonio. Y ya vuelvo y me lo cojo todo con el boy. Claro. Como has dicho, llévatelo al boss. Me creía que era en plan que cambiase... No, que no te quites la Biblia, que te la lleves al boss. Madre mía, de hecho, lo hago en el fuego. Está muy bien lo del fuego. Vale. Esto me lo voy a coger ahora después. No. No, por favor, cabeza. Sí, te puede dar. Como me de la cabeza de Gran Buu va a estar muy roto. No me de. No me de. Es de las pocas veces que no te pillo. Esto es nuevo, ¿verdad? Puedes usar la Biblia y vuelas y te escondes. Ah, me ha dado una llave. Me ha dado una llave. Llave. ¿Vas a ir a la tienda o vas a ir a la habitación del tesoro? En la tienda no voy a poder comprar un sable por el dinero que llevo. Ah, también. Esto va a estar muy roto. Vale. Por favor, dejadme cosas bonitas. Ay. No, no, no. Quítate, quítate, quítate. Como entrar a la sala del tesoro. Es que tú sabes todas esas veces que sale un usable de mierda cuando no quieres. Ahora me... Yo me cago en mi... Es que te juro que me cago en mi maldita vida asquerosa. Odio mucho este juego. Bomba, ¿puedes intentar poner bomba para entrar en la tienda? No quiere. Con 7 me van a dar... Sería mucha suerte. Porque puede haber un objeto de... Vamos a buscar, mira. Aquí, aquí puede haberse la del secreta. Ahí puede haberse la secreta, ¿eh? Vamos a mirar. Me la voy a jugar aquí. Puta mierda, tío. Para la tienda. Vale. Aquí puede haber... A la izquierda. De hecho... Vamos a jugárnosla. ¡Viva! Lo sabía. Joder. Y ahí tienes monedas que si no te hubieras gastado la bomba... ¿Cómo sé yo que eso pasaría así, Elena? Porque dijiste, Elena, voy a hacer las cosas que tú me aconsejes. Y yo te he aconsejado poner una bomba ahí para entrar en la tienda. Pero no sé. Bueno, vale, vale, vale. A partir de ahora todo lo que me digas. ¿A partir de ahora? ¿Te has quedado ya así? Bueno, pues volvemos a coger el void. Es que no quiero usarlo en la Biblia, tío. Ya, ya, lo sé. Bueno, tampoco eran... Tampoco eran libros... El de la inmortalidad, sí, pero tampoco eran libros tan potentes. Ah, toalla. Me haberme echado... Por lo nada tenemos dinero para entrar en la tienda en el siguiente piso. A ver si podemos fiar cómo se hable tocho. Pero podía haberme echado cuenta... Que yo era aquí... O sea, si me parece que no estoy jugando... Porque soy sabia, veo las cosas. ¡Joder! ¡Lo siento, vale, a partir de ahora te hago caso. Claro que sí, hombre, es justo lo que había pedido por Navidad. Arriba. Ya, ya, espérate. Y casi me dan. Muy bien. Es que sé esquivar, tampoco hace falta que me digas muy bien cuándo lo he esquivado. Vale, pues entonces voy a simplemente decirte todo lo que hace mal. Sí, por favor. Y nunca voy a decir cuando algo me ha parecido un buen movimiento, ¿vale? Por favor, dime todo lo que hago mal. Insultame, Elena, no sabes lo que me pones. Estás viviendo demasiado tiempo. Muy mal. ¿Y en qué te lo plantean? En algún sitio me salgan monedas tochas. O llaves. Que es lo que necesito. Eso no vale la pena. Si me sale una llave lo uso, ¿eh? Ahí sí pondría yo una bomba. ¿Dónde? En la habitación en la que acaba de entrar. Vale. Que limpiemos a muerte. Faltan galletas. Faltan galletas. No, Galtan galletas. Ya, ya, ya. ¿De dónde? Es que he dicho me faltan. ¿Dónde? A la derecha. No. Ah, no, no, no. Vale, vale, vale. O sea, se comprueba. No, 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 no. Simplemente se comprueba. ¡Oh! Vale, vale, vale. Espérate. La cruz celta hace su cometido. Venga, ya, tío. ¿Ves? ¿Ves cómo? Esta mierda es toda asquerosa. A nombre te puedo decir cosas bonitas. ¡Veo! Vale, vamos a Jera aquí. ¡Madre mía! ¿Has usado Jera para una llave? Sí, me hacen un montón de faltas las llaves. Os jodéis. ¡Venga ya, hombre! Claro que sí. Esto sí que lo había pedido por Navidad. ¡Oh, por favor! ¿Cuántos jolorines, no? ¡Venga ya, tío! ¡Qué lástima! Pero es que mira esto. ¡Mira esto, tío! Sí, pero tienes probabilidad de estar a la de Ángel. ¿Es un nuevo? No lo sé. No sé muy bien con Ángel. Creo que Apollyon tiene un extra. De algún modo. ¡Es un nuevo! Quitaos de en medio, putos bichos asquerosos. Son lo peor... Lo peor que ha hecho de Moon para este juego ellos. Los mataba a todos. ¡Uh! Y se usa automáticamente además. ¿Qué dices? ¿Ha sacado dos bichos por la cara del tirón? Del Tyron... ¿El juego no te espera? Ha sacado dos bichos por la cara del Tyron Rodríguez ellos. En toda tienda, ¿no? Uy, te la ha cacadón de piedra ya que está. Sí, ya está. Eh... El Pokémon Go. ¿Qué es lo que hace? Te saca un bicho random de vez en cuando. Es que está muy bien el usable, ¿vale? En plan, bueno, tendría el usable de la madre que me... ¿Y también lo de la moneda? ¿El qué de la moneda? Eh... Usaría una moneda cada vez que uses el... Entonces paso. Es que el Pokémon Go me puede sacar una criatura charmeada de random. Al principio de cada sala. Blancho ahora dentro de aquí y me puede salir un bicho. ¡Hostia! ¡Qué pena no tener la Biblia! Me da mucho miedo estos juegos. ¡Ah! Sí, hombre. Esto es como la oleada del puto útero en... En el Griller Mode. Que sale en 300 al principio. ¡Madre mía! ¡Cada tres segundos! Es una puta locura. Me lo paseo hoy con el Mega Blast. Con una risa. Luego le eché el Mega Blast al Ultra Grit. Le quité más de la mitad de la vida. ¡Ah! ¡Ah, perfecto! No, yo me lo he pasado el vídeo que subí ayer. Me lo he pasado con eso. ¿Con el Mega Blast? Sí, y... Súper tocho, pero tenía proctosis. Me ponía delante de... En el Borrach. Me ponía delante de... Y iba matando a todo. Yo es que lo... Me salió con Eden, ¿sabes? Ah, desde el principio. Sí, es que me he hecho ya el Grit con... Isaac, con Azucel, Lili, Kai y... Y Eden. Yo quiero pasarme... ¡Oh, mierda! Quiero pasarme las cosas con Apolion antes. ¡Ay, Dios mío! Te había subido antes la probabilidad de demonio. ¿Por qué? Te sube. Y te ha bajado otra vez. Claro, cuando te golpean. En esa sala. Está bajada y ahora en cuanto salga la sala vuelve al 36% que estaba antes. ¿A mí? O no, ¿en serio? ¿Pero quiero decir que eso antes no era así? No, sí, era así, pero el mod de la de estas no te lo contemplaba. En el Antibirr sí se contemplaba. Ah, vale. Es que no he podido jugar el Antibirr. Hombre, ha jugado aquí conmigo. Sí, pero aquí tampoco veía mucho. Me dio tiempo a... Está feo esto que me está haciendo el bicho, pero bueno. Cargo demasiado lento, tío. Que no quiero usar ahora mismo los usables porque quiero... Bueno, en verdad tengo un montón de energía de 48 horas. Y además me viene bien curarme. En el lado. Además no me ha sido usar el demonio. Si me hubiese salido, pues simplemente me tiraba la batería y ya te salgo. Sí. Bueno, podría haberla tirado para cargarme ahora y haber escogido la otra. Bueno. Luego me arrepentiré seguramente. O sea, algo que hará que me arrepiente muy fuerte de mi decisión, pero bueno. Entonces, cuando has hablado antes del Pokémon GO, ¿no es un usable? No. Ahora mira, mira, mira lo que me acaba de salir. Mira lo que me acaba de salir. Un murciégalo. Un Zubat. Vale. Que tú lo contemplaste como para tirar del boy. ¿Significa que...? No, no, no. Que lo prefería antes que un usable. Entonces lo estaba contemplando por eso. Era en plan, ¿esto o un usable? Para añadir solo al boy. ¿Sabes lo que te digo? Que al boy no solo se le usan los objetos de la barra espaciadora. No, no. Que también se le... No, 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 no. Eso no, eso no. ¿Cómo? Si tú rompes objetos que no son de barra espaciadora, que estén en un pedestal, lo que hace es que te haga una pequeña Stats Up. Te investigaré porque no me estoy... Todo rompe. ¿Esto qué es? Gracias. No, más que echa fuego tú. Oh, fuck. Que los nerfes en lo para nerfes de todas formas. Le van a poner que salgan menos en los primeros pisos. Y me parece bien, coño. Por ejemplo, en los últimos pisos me parece genial que salgan un montón. O sea, tiene... ¿Has visto las probabilidades que tengo? ¿Me lees esas probabilidades? Y me las explicas, un momentito. Tengo ahora mismo un 115% de probabilidad. 117,5. Ahí sí, pero la bomba. Abajo. Ahí. Sí, ¿verdad? A ver si podemos entrar gratis a la sala de pincharse. Ajá. Qué lista eres. ¡Qué lista es, mi niña! Espérate. Vamos a ver qué hay aquí. Uy, espérate. Espérate, esto puede salir muy bien. Bueno. Qué gracia. Ha explotado súper rápido, ¿eh? Vamos a poner uno aquí. Por sí. A veces salen hongos de aquí y yo llevo... ¿Tú te acuerdas en el Rebirth que salían súper comunes? Los hongos. No sale una mierda ya. Y además va a ser un pierdo de vida. A mí antes... A mí antes me explotó un monstruo. En el Grimbo me explotaron dos... Dos setas. Y me salió el trinque del hongo y una mini moorrum. ¿En serio? Y fue como... Gracias. De dos setas que me explotaron a la vez. Por cierto, cuando veáis este vídeo ya estará. Pero ya puedo hacer la guía de Transforma Saos. Ya están los datos... Contastaré igualmente por Reddit y tal. Pero parece ser que ya están los datos oficiaos. La verdad es que nunca me hubiese imaginado. Además, dijeron que iba a haber dos y por ahora parece que hay tres. Así que no sé Edmund qué hace exactamente. El puto como miente. ¿No te quemó el fuego? No, el mío no. Nunca te ha quemado tu fuego en el Isaac. Nunca. ¿No? Yo es que nunca he pisado. Yo nunca le he pisado. ¡Oh, mira lo que me han dado! ¡Mira lo que me han dado! ¡Hala! ¡Oh, qué grano! ¿Y tu bicho te hace daño a ti también? No. No, bueno. Que yo nunca he pisado el fuego en el Isaac porque siempre me ha dado miedo. ¿Y yo? No me la jugaría. No es un mal ítem. ¿En el boy? No, puedo ir disparando los misiles gratis. ¡Ah, leñe! Espérate, estaba... Vale, no, había pensado en el azul, lo confundo. ¿El azul cuál era? ¿El de teleportarse? No, no, no. Vale, 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 vale. Vamos a darle a esto un poco de caña. Ah, directo a la cárcel. Vete, ya ha salido. ¡Uh! Ahí tienes un amigo. No pierdas la cabeza. Sigue la cebra. ¡Es un pecador! Toda la culpa es tuya. A la siguiente habitación. Ahora voy, ahora voy. Vas a morir solo, ya lo sé. No, mira que tengo un amigo. Y va... ¡Qué puto, pues muere! ¡Uf! ¡Hostia! ¡Con el pulmón de monstruo! ¡Oh! Y encima me pongo inmortal en ese rato. Por lo cual, aunque me caiga encima, está súper bien. Yo cogería la caca de todas formas, ¿no? De esta manera pura. Mejor que el nube sí, ¿verdad? En algún momento. Porque es que ya van a dejar de salir caca. Bueno. Mejor me la quito ahora. Vale. Me ha roto todo. Pero si luego llegas al piso de boi. Está roto el compañero, ¿eh? Y hay una caca. Y necesitas esa caca. ¡No la tendrás! Esa caca en concreto. ¡No la tendrás! Porque tampoco es que vaya a hacer mucho el bicho este, pero bueno. Hemos investigado un poco más. Bueno, podría llegar a borrarse. Es que tengo muchas llaves, entonces me gustaría ver cosas. Uy, me ha dado... Y me va dando... Me va dando mierda. ¡Otro! Un gaper. ¿Qué ha salido de mensaje? A charme de gaper a piensa. Un charme de bicho. Mira, ahora me sigue y está como... Está en la mierda. Blanc. Sin cabeza. Vamos a ver si sala de ángel o de demonio, ¿no? Que debería. Ah, hay un nuevo Stain. Que saca babosas, pero no dispara. Pero es un poco coñazo, la verdad. Vale. Esto me lo quedo. Sala de demonio. ¿Qué hace esa corona? ¿Lo leemos? Eh, vamos a leerlo. Lo tenemos... ¿He dejado la wiki abierta? No. Pero la abro un momentillo. Vosotros seguid ahí atentos a todos nuestros movimientos, ¿vale? Esto está grabando, ¿no? Porque si no está grabando me voy a cagar en la puta. Sí, está grabando. Seguid atentos a nuestros movimientos, compañeros. Tarda un rato en cargar el Platinum God. ¿Entendrán cuéntanos algo? Cuéntanos qué opinas de mi vida de jugabilística. ¿Qué hemos estado haciendo hoy? Me limpió la habitación, ¿no? Hoy me he limpiado muchísimo. He estado limpiando todo el piso. Me voy ahora a mi pueblo otra vez. Que como estoy viendo esto, sí, seguiré allí. Que me voy cuatro días más. A ver si me llegué la cocina. ¿Cómo tienes la cocina? Ya está limpia, ¿eh? Gracias a mí. Perdonada. Gracias a ti. Me limpié todo a la vez. Y mi cuarto. Ahí ya me había rendido. ¿Qué veis que tiene ahí al fondo? He decidido colocarle en las chinchetas bufandas y cosas. Vale, Asterix Plus. Vamos a ver qué hace. Entonces, la coronita negra es... Una corona aparece sobre tu cabeza y mientras tienes justo un corazón rojo, ganas un por dos de daño. Cada vez que no tienes justo ese corazón rojo, pierdes el efecto. Yo no lo cogería. ¿Por qué? Porque estamos yendo por un round de usable. Entonces, prefiero coger el Belial porque si cojo esto y el Belial no solo me quedo con una mierda de vida. Es que prefiero el Belial. ¿No puedes usar los dos? En plan, ¿hace esto? ¿Tienes que pillarlo? Sí. Ah, vale. Si no está en un pedestal no puedes. Pero claro, yo hago así y esto se pone en un pedestal. ¡Ay, me he transformado! ¿En qué me he transformado? En el bugworm. ¡Ay, en el bugworm! En la transformación. Una de las primeras transformaciones nuevas. El bugworm. Que puedo disparar doble, ¿vale? De vez en cuando tienes probabilidad de disparar doble. Que no está mal. ¡Yupi! No tienes por qué quitarte, no te hace daño. Espérate. ¡Oh! Walnut. Vamos a ver qué hace el trinket. ¡Oh! Pero, ¿eso por qué? Porque había una roca en medio. Walnut. Cuando te hacen daño se rompe en otro trinket random y dropea todos tus pickups y consumibles. Y dropea todos tus pickups y consumibles. Pero en plan que lo... Me va a dar otro trinket random. Si me hacen daño. Bueno, venga, a lo mejor puede ser mejor. Pero para qué quiero yo que dropee. ¿Y lo de lo consumible? Que lo dropea todo. En plan, dropea mis píldoras y mis trinkets y mis cosas. En plan, no sé. ¿Sí? No, yo creo que eso es un bug. Lo han puesto como efecto, pero eso es un bug. Pasa muchas veces cuando te dan una cosa. ¿Te acuerdas que pasaba en After Breath normal? Y lo arreglaron al final. Que cogías algo y a veces se te quitaban todo lo que tenías encima y lo tenías que volver a coger. No, no recuerdo. Todos los trinkets y tal. Sí, pues era un bug. Vámonos ya, tal cual. Depiso. Ya no tenemos probabilidades de salir a la cárcel, pero me da igual. Tenemos... Vamos teniendo un libro bueno. Yo que sé, me gustan las estas que tengo. No, no creo que me haga falta... Puto. Tengo un problema. Ahí está. ¡Ya! ¡Oh! Eso es una mierda, ¿verdad? Sí. Porque ya no tendría... Sería constante. Vamos a... Sería constante. Vamos a meter mierdas ahí. ¡Uh! Me gusta. En las manos de mamá. No las oyes, pero bueno. Sí, 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 las oigo. Así tiene... No como tú que no las oíste la última vez que quedaste todo rayado. Y yo en plan, ¿por qué no se mueve? Uy, se escapó una. Me da un coraje, tío. Además, que menos pero. Tú no, tú te quedaste toparadito. Sí, sí, porque era como... Estaba pensando en plan, ¿qué está pasando? No se piensa. Se juega. Ay, puto cofre en medio. Qué roto está lo de los fuegos, ¿eh? Sí, sí, está lo de los fuegos. Muy rápido ha saltado tu compañero. Y me alegra saber que puedo pisar el fuego y no me pasa nada. Sí, no, ¿te imaginas? Ay, que yo me rayaba mucho con eso, yo con cuidadito, que si no, en plan, que lo voy a romper todo. Todos los fuegos que tú tiras nunca te hacen daño. Que yo no me da juego, que me pasan muchas cosas cuando... Tengo dos de suerte, eso está bien. Cuando no presta atención. Si presta atención voy a evitarlo. ¿Qué otros dos libros he pillado yo? Mierda. Cogiste el de la Biblia, cogiste el otro. Sí, los cogí todos al final, ¿no? Bueno, no iba a cogerlos todos, pero ya haberlos cogido todos en ese momento y haberme sacado la transformación. También es verdad, no lo pensé. No, yo tampoco. Me cago en todo ello, he hecho esto para nada. Hostia, me cago. ¡Fuck! ¡Qué bien! Me he rayado un montón con los movimientos, tío. ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! ¿Por qué hay tantos? ¡Venga ya! No me hagas movimientos extraños, compañero. Hay uno invisible. No me ha soltado llave. No te des las vueltas random porque es que no te veo. ¡Odio estos bichos! No entiendo cómo se dan las vueltas. Se supone que no te ven, ¿no? Bueno, a lo mejor es su decisión darse la vuelta en ese preciso instante. ¡Uy! Se ha muerto uno por el fuego ahí al fondo. ¡Ah, qué bien! Además los fuegos son infinitos, no es como el fuego rojo. ¡Uy, daga! Me viene bien. No me acuerdo de transformar qué maldición tenía, pero es que necesito el corazón. No me he hecho... Esto es el suyo. ¿Qué? Destruyo. Ah, no, tenemos bombas. No sé por qué ha abierto eso. Hay un cofre. ¡Hombre, podías comer la bomba! Ha salido un cofre en arriba. Cuidado. ¡Ah, mira, ahí tienes la bomba! ¡Boom! Perks. Eh, ¿por qué no explotas eso? ¿El qué? ¡Ah! Nah, era por si queríamos guardar la bomba para algo. Pero no. Pero... No, no, sí, sí. Está bien. Vaya mierda. Además ya no me sirve para nada ese trinque. Antes sí ya. No me digas que hay cuatro portales. ¡Qué putos! ¡Pero qué putos! Me estoy guardando todo el tema del usable para hacerlo en algún momento crucial, ¿sabes? ¡Cruciatus! ¡No, tío! Está bien. ¿Qué? Cosas raras que me han pasado en mi cabeza. Quería hacerle estos líos y se me ha ido para el lado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Que controla... Que controla la cosa que yo... ¡Ah! ¡Uh! No me había salido nunca eso. He spawneado una mosca. ¿Cómo lo ves? Creo que había que hacerlo. Es que... Es muy chulo. ¡Fuck! Se me ha acabado justo, tío. Bueno. No menos. Es que además no la he visto venir a esa. Me... Me cago en la puta. ¿Tú ves tus vídeos después de hacerlo? A veces sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada. ¿Para que veas lo malo que soy o qué? Sí. No puede pasar. No puede pasar. Pues menos más que era una calavera y eran unos pinchos porque me los hubiera comido. No sé qué estoy buscando, la verdad. ¿Tal vez eso? Eso es una buena idea. ¿Me han llegado ustedes? Sí. No me acuerdo que había, pero... ¿Qué había? ¡Ah! Que nos faltaban monedas para rolearla más. Ah, amigo. Juevesín. Y bombas. Vale. Puedes coger una bomba ahí. ¿Dónde? Arriba. Ahí, ahí, con la llave. Sí, bueno. Por si te hace falta. Comento. Esto puede ser bueno. A ver si me da el virus. Es un buen ítem. Me ha dado el virus. Pero esto no está bueno. Cuatro de suerte ya. No está nada mal, ¿eh? Ahí es cuando el rank empieza a seguirte cofre y cofre y cofre. Y todos son mímicos. Y tú, bien, bien, bien. Esto está mucho mejor. Gracias. Esto ha sido una mejora bastante importante en cuanto a la tecnología anterior. Gracias, compañero. Mis científicos trabajan muy bien. O sea, yo los tengo muy bien pagados. ¿A qué sí, Elena? Tú das fe de que mis científicos están bien pagados. Sí. Sí. Yo estoy muy bien pagada. Sí. Tú no eres científica. No sabes ni contar. Tú qué chabra de mi vida académica. No, no, el negro no. El negro no. Mira eso. Mira eso. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. O sea, había que hacerlo. ¿A quién se le ha ocurrido esta genial idea? O sea, ¿a quién se le ha ocurrido? Hubo una persona en la galaxia que dijo, esto es una gran idea. Una persona, ¿vale? Tranquilamente en su casa. Es que no me lo puedo creer. O sea, ¿a quién se le ha ocurrido esa genial idea? De verdad. Explicación. Yo vivía eso en el Grimbo y fue... Pero es que, tío... Tenía más enemigos. Pero es que... Estaba rinconada. Todas las maposas a mí y cuando las mato, las lágrimas... Es que no podía escribir a las lágrimas, estaba rinconada. Pero tú piensa, dice... A ver. Dice, bueno. Salen dos o tres, en plan, a un ritmo normal. Pero es que las escupe como si fueran cacas. Pero es que además el problema es ese. Si matas a las maposas, las lágrimas te las comes. Porque... Sí, sí, sí. Si están en fila, por muy en diagonal que disparen, te van a dar. Yo, 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 yo. Eh, se han pillado. Estaban el uno pillado por el otro. Quiero más usables. Give me more usables. Qué gran... Qué gran cosa, eh. Además, no sé si te has fijado, pero llevábamos un bicho y ha muerto nada más entrar. A la sala otra. El bicho venía con nosotros. ¿Cuál bicho era? El que disparaba a Brinton. ¿Ah? Eh, siempre aparecen los mismos bichos, ¿no? Son como si fuesen los Pokémon de verdad. Es como que tienen una pool de bichos seteados. ¡Uy! Que se ha movido. Emociona. Hay una píldora. Me he fijado. ¡Uh! Qué grande esta sala. Venga, ya, tío. No, el velo blanco no. Bueno, claro, con la tecnología. Es que me da igual. Como tengo un montón de suerte, está todo el rato disparándose. ¡Hala! Y el otro, obviamente, también lo vamos a abrir. ¡Hombre! Bueno, la verdad es que si no tuviese corazones... ...rojos podría volar. Venga, idos. Las vueltas que tú te das, compañero... ¡Hombre! Un murciélago gordo. Y ahora dispara. ¡Ah! ¡Dios! ¡Uh! ¿Son buenos o no? Vale, es que me he rayado. Eh, pues hala. Sí, es que quiero... Eso. Es que no me caigan encima. ¡Qué locura, tío! ¡Otro! Porque no para... Es que es por suerte y no paran de salirme cosas porque tengo un montón de suerte. ¡Uy, el enchufe! Mira esto. ¿Qué te ven? 72 y pico de probabilidades. No está mal. Es un buen número. ¡Otro! ¡No paran de salir! Tengo un montón de bichos. ¡Ah, qué bien! A ver si pillo dos más. ¡Puberti! ¡Ey, otro libro! Pues, para mí. Ahora puedo ver... Que me ha enseñado la estructura del mapa. Tal cual. Pero bueno. Mira, mira, mira. Todos los compañeros detrás. Oye, porque no he cogido... Sí, sí. Me estoy dando cuenta. En fin. ¡Umm! Bueno, así lo puedo usar con el jefe. Ah, no, porque es mamá. Fuck. ¿Me hago el borrach? Bueno, puedes usar... Puedes usar el... Sí, pillo. Lo que tenga en pedestal, mamá, así. Tengo que empezar el borrach. ¡Oh, es cierto! Tal vez pueda romper las cosas del borrach si son inusables. Entonces, conviene tela. No sé cómo no me ha explotado eso en la cara. No hay borrach, Alberto. Lo acabo de verlo. ¡Es verdad! Estamos aquí haciendo las misiones. Bueno, pero sale el demonio, sí. Vale. ¡Qué pena! Ni chas, va a ver, vaya, porque en dos minutos no he llegado ni de coña, pero bueno. ¿No sé dónde sale el demonio, en serio? Bueno, puedo hablar oído, obviamente. Porque como empiezan a aparecer cofrecitos ricos en el cofre, nos vamos a reír un montón. ¡Qué mono! ¡Apollion! Ah, mi objetivo es ese, básicamente, liar la parda y reírnos. ¡Un mundo que era! ¡Claro, claro, 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 claro que sí, hombre! ¡Vamos a reírnos! ¡Vamos a reírnos! ¡Cray reírnos! Por cierto, no me dejan mover los misiles cuando los tiro, caen en el sitio. Ah, eso tengo que ver. ¿Qué me estás soltando, monedita, random? A ver, espérate. En la sala cuando limpio, ¿no? ¿Qué quieres? Quiero ir a mirar la ropa. Ah, bueno, ahora la mira. Ahora volvemos. Hombre, está bien el Pokémon GO si no paran de salirme bichos, la verdad. Es que... ¡Oh, fuck! No me había fijado en la pringue. Son cosas que me pasan mucho en este útero en concreto. ¿Qué roca quieren? Mira. No, en general, a mí está hasta la pita. No tengo nada. ¿Nada? Nada. Subimos. ¡Oh, qué buena! Ah, que hay un de este chiquitín, ¿eh? ¡Qué mono! Sí, es súper mono, pero hace el doble daño. Bueno. Sí, da. Cosa de la edad. Cosa de la edad. Cosa de la edad. No, no, crece y madura. Sería más grande. No estoy queriendo entrar a ninguna de las salas de estas de pinchos, pero es que me da mucho miedo. No, tío. No, 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 no. ¡Ah, que me he quedado pillado en él! Me ha salvado el... Esa batería allí, solitaria. La máscara me ha salvado, no sé cómo, porque no tiene sentido, porque me ha dado por el lado. Eh... ¿Para qué bajar? Estas rocas pueden dar, porque para la derecha, para arriba. Para los lados. ¿Ah, sí? Uh, 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 uh. Quería... Quería darle... Quería atacarle justo, pero me... Eh... No hay roca marcada, seguro. Pues estamos un poco regular. Pero, ¿por qué has dicho que para la derecha? ¿Para acá, para arriba? ¿Seguro? No. ¿Por qué estabas tan seguro? Porque, no sé, quería ir para allá. Espérate, ¿tenemos mapa? ¡Ah, vale, 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 vale! Eh... Tú... Tú se supones que me estás haciendo caso a mí, porque yo no noto. No, no me has dicho que para el ser o no. Me has dicho por qué para el ser o no. Te dije... Yo lo digo educadamente. Yo no te digo ve. Yo te digo, ¿por qué no vas? Dime que vaya, no tengo problema. Vamos y... Uh, uh. Esos te golpean, lo sé. Horrible. Pero si te acercas solo, o sea... Venga. ¿Qué más golpeas tú? Venga, chulo. Me gustan estas salas un montón. Pede, ¿no? Que no se me vale la pena. Si fuese un cofre guay, porque tengo un montón de corazones por ahí tirados, entonces podría simplemente por ahí. Hay una mamá. Hay una mamá. Mamá, 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 mamá. Nada, nada. Coño, vale. Uh, 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 uh. Uh, uh, qué bien. Qué bonito. Qué maravilloso. El mundo va a un directo a por el jefe ya. Sí, ¿por qué? Porque no hay más camino, que si no sé qué irías por allí. Silencio. Bueno, hay que explorar ya que no vamos a llegar a nada especial. Exploramos y hacemos un run largo y le pongo 200 anuncios. Y yo, ¡venga ya! Asco, me dais todo ello. Bicho de mierda. Hostia. Uh, ¿eso qué es? Vamos a verlo. Tengo la wiki aquí abierta, ¿vale? Os jodéis. El... Gusano de uroboros. ¿Eh? A ver. Hace una cosa muy rara, os lo voy a enseñar. Y nada, eso no me parece buena idea. Con Brinton tiene que estar chulo. No digo que no. Ah. No. Joder. ¿Por qué te has quedado ahí? Tienes que ir al centro. Me he rayado. Te has rayado, te has quedado sin... No sé. Con el roncito nuevo. Y sin salar del demonio, casi. Putos. ¡Hombre! Dame un usable. ¿Sabes que está rotísimo aquí? La caja de Pandora. Esa, esa. La que me acaba de salir. La que me acaba de salir. ¿No la puedes ver en serio? ¿No la estás viendo, Elena? Está súper guapa la caja de Pandora que me ha salido. Otra, otra, venga. Otra. Vamos a tirar esto. Vas a ver rápido dónde está el boss. Uh, 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 uh. Vamos a hacerlo. No. Muy bueno. Quiero decir que me había... Que yo pensaba que a lo mejor había algo de hito. ¿Ha abierto los pinchos cuando me ha acercado? Sí. No los abre cuando ya lo ha... Cuando ya lo tiene. ¿Cómo? Que yo... No... A ver, no te pinchas cuando ya lo has tocado. No. Los abre antes. O a lo mejor es que han puesto la UDAT nueva. No, supongo que es cuando estás tocando lo que me saca. No, no, pero los ha sacado antes. Lo he visto, me ha dado tiempo a... ¿Podrías haberte liberado? Sí. ¿Cómo? Ya. Uy, 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 uy. No me la juego. Con el jamón no se... Con el jamón no te la juegues, Elena. Desde luego. Oye, hay una sala secreta por ahí. Let's go. 34 minutazos de nada grabando. Un rancito bonito. Oh, qué bien, qué alegría. Es que no ha tenido tu amigo. Ya ves. Pobre dispara. Y ya es que se mueve adelante. Es culpa suya. Tengo un huevo de moneda. Voy a ir haciendo así. Y si te doy, será solo culpa tuya. Uy, qué guay. No veo nada. Es que me ha salido todo el texto en la cara y no veía nada. Muy bien. Este juego conoce cómo debe ser jugado. Se ha quedado parado ahí hasta que se muere. Y si yo me voy a quedar aquí escondido hasta que todos se vayan. Vale. O sea, lo más que no sé a ellos. Se encarguen ellos. Ahí me dejen. Putos anos de mierda ellos. Dios. Se lo ha comido, se lo ha comido. Susto malo. ¿Y esto? Ha estado bien. Uy, mierda, me los he cargado. ¿El qué? A mis compañeros. Qué lástima. Han estado contigo hasta el final. Qué poca gracia me hace eso, Sara. Coño. Ni la... A ver si ahora no lo pierdo, ¿no? De todas formas, tiraré luz a ver en cuanto entre al... Al jefe. O me parece muy mal que me traigan puesto el roca marca. Yera. ¿Por qué te lo has tirado ahí? Vale. Soy demasiado bueno para este juego, yo lo sé. Es que... Podías haber... Podías haber esperado por el cofre. De Yera. Porque quería... Porque necesitaba vida. O sea, necesitaba ver que me saliese del libro de los pecados algo que me fuese útil. ¿Y qué? No me entiendes. Yo me había guardado Yera para el cofre. No entiendo lo que quiero decir. Tuviesen salido 8 hiles. Pero necesitaba que me saliese el libro de los 7 pecados algo útil. Y digo, si lo tiro varias veces me sirve, pero es que con dos de vida no hay barca sin ninguna parte. Uh, el smelter. Ah, creía que el smelter aparecía desde el principio. ¿En serio me ha salido usar el demonio? ¿Cómo haya un usable? Me da igual lo del usable. Me da totalmente igual lo del usable. ¿Me da? De hecho, bueno, si tengo suerte... No, no, no ha seguido. Me da tan igual. ¿Por qué no recargaste la batería con la que tenías arriba antes de entrar en la visión del demonio? ¿Por qué te da igual a todo? ¿Por qué no me lo dijiste tú? Eras la encargada de echírmelo. ¿Por qué no haces lo que te da la gana al final? Ah, me acaba de... ¿What? No me has hecho eso, ¿no? ¿Pero por qué no sale Brimstone para adelante? Porque tienes el... Ya, pero no sale... ¿Antes era tan random? Sí. No sé. Oye, vamos a hacer una cosa. ¿Pero es que se cambia? Uh, mierda. Me da mucho grave porque suena como un sonido de telefones. un locust of wrath, una de las nuevas moscas. Voy a limpiarlo para que me recargue el bolso. He visto como ha venido saltando por mí de cabeza, me ha gustado un montón. Que suena como un sonido de teléfono en el Isaac y me da mucho coraje porque me creo que me están llamando siempre. Qué poco daño tengo en verdad. Tengo la bola de carbón, debería hacer más daño para el fondo. Está mal. Y ahora, es que la gracia es que este pago me va soltando un montón de mierda. Básicamente me estoy preparando para el siguiente piso. Las cosas que sueltan los portales no tienen sentido de verdad. Rito, please, nerf erito. Y ahora es cuando lo tiro. Vale, creo que le tengo que volver a las patrias. No me ha quedado muy claro pero bueno, son cosas gratis. Madre mía que roto está el compañero. Si hombre, si hombre, si hombre. Hijo de puta. Pero que hijo de puta es este juego a veces. Compañero, yo te voy a dejar. La ha matado. Qué poco daño le hace a la... Las piernas tuyas. Y bueno, este me va soltando vida. Vamos a recargarlo otra vez. Mira, hay un corazón por ahí. Al final he limpiado todo el piso, pero bueno, he querido usar el de este porque el cofre lo voy a limpiar entero sí o sí, así que... O sea, de ese no se escapa nadie. Vamos a pillar. Y a todo esto la sala secreta. Ah, todavía no me las ha mostrado. ¡Qué fiesta! No hay bomb... No hay roca marcada, ¿no? ¿Qué va? No estoy viendo. Hay otro por ahí, ¿no? Te lo pone en modo incómodo. ¿Modo incómodo o qué? Al otro lado de la cantina. Ah. Bueno, pues entonces voy a dejar de explorar. Bueno, no puedo usarlo. ¿Y qué me salgan? No, no me han salido. Pues nada, tengo que explorarlo esto al piso. Si voy a usarlo y a lo mejor me salen las salas más de estas, pero... No me has pedido permiso. No te he pedido permiso. ¡Y yo! ¡Pero qué! ¿Te gusta Hound? Aquí tienes Hound. ¡Uy! No lo he visto venir tú. Bueno, da igual. Hay vida por ahí. Es que era solo uno. Él te ha visto, te ha llevado el funillo. Sí, sí. El rompo fuego. Esta sala es nueva, ¿no? No. Yo creo que sí. Es suficiente, da igual. ¿Otra puberty? ¡Uh! Nada de tiempo, ¿eh? Sí, sí, si pillo una más me transformo en... ¿Cómo era? ¿En adulto? Una de las transformaciones nuevas que en vez de con ítem esta es con... ¡Uy! ¡Uy! Es que bebé le va Brinton a estas cosas, ¿verdad? Bueno, pues... Word está haciendo esto bastante Word. Sí, hombre. Es que, tío. ¿De qué vas? Es invisible, ¿eh? No lo ve, ¿eh? No, es tan difícil. No le dispare que no lo estás viendo. Silencio. O sea, lo del Hound ya... Lo del Hound te es un puto chiste, te lo juro. Es que el juego te analiza. O sea, no es solo Facebook, WhatsApp y todo esto. No, no. El propio juego te analiza las conversaciones conmigo de que no te gustan Hound. No, no, no. Ahora, no. Si me analizase me pondría 6 Beast Sister ahora. Que son el puto boss más horrible del juego. Bueno, es que no todos los tienen antiguos, ¿sabes? Tienen que actualizarlos, ¿no? Más malo, eh, Moon. Para eso es el parche nuevo. Para actualizarte a ti, tu propio juego. Y que tengas tu... Ah, que sea consciente de... Tu querido sister. Bueno, voy a jugar por aquí porque no tengo ganas de andar. No tienes ganas de andar. ¿Y saldrías por los pinchos? Sí. Ya. Hemos entrado en esa sala, sí, ¿verdad? No había... Había un contrato. Que... Que te ha reído el contrato, pero ahora es doble cofre. Teniendo en cuenta que tengo una suerte de 4. Ya, ya. Voy a coger por hoy, ¿no? Imagina... Sí, sí, sí. O sea, no hay alguien ahí. Uh, Locus of Wrath. Bueno, pues... ¿Cuánto llevamos de run? Casi nada. Muy bien. Muy bien. Me acabé... Bueno, a ver, no pasa nada. Yo voy cogiendo. Yo voy cogiendo. Y lo que no pueda coger... Ah, vale. ¿En serio? Oye, mierda. Ahora me sale leche de soja y nos reímos todos. El cerebro de Bob. El cerebro de Bob. Me han... Como me han jodido el run. Una puta mierda de maldición, ¿eh? ¿Cómo te jodis? Es que... Es que... Esto también es familiarizado. Pero es que la mitad de... Son dos archivos de joder, Alberto. Y te ponen like cuando necesitas objetos. Pero es que... Todos esos objetos que han sido un poquillo mierda los podía haber rotos. Robaby, venga. Dark boom. Venga, 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 venga. Estos sí son mejores. El dark boom con el bicho este hace una combinación rotísima. Ha muerto. Un poco, ¿verdad? La mosca esa sobrevivió de milagro. Está ahí como que no sabe cómo lo ha hecho. Madre mía, vaya limpieza. Venga. A ponerte las botas, compañero. Cuidado, que me fío de ti un pelo. Ah, que hay un little hole en medio. Por un momento me ha asustado un poco. Un poco mucho, la verdad. ¿Este jefe era de Afterbeard Plus? O sea, ¿de Afterbeard o es de Reveal? Es de... Es de... ¿De Afterbeard, verdad? Sí, ¿no? Joder, es que claro. Todos los jefes nuevos son variaciones de jefes ya de... Claro, es lo que dijeron. Que guay, ¿no? Esto es la megabomba, creo. Correcto. Esto es Big Bang. Otro usado, porque es mi... Acabamos de romper el juego. Podemos re-rolear el de este todo lo que queramos. ¡Podemos pillar todos los ítems del juego! ¡Sí! ¡Vamos a romper el juego a tope! Bueno, hasta que las llaves se nos gasten. ¿Qué es eso? Lo quiero. Yo me lo pillo todo. ¡Uy, la pajita! También la quiero. Esto dispara a la pajita. Ah, no. Esto es para disparar a la pajita, sí. Vale, la TNT... La TNT me la cojo también, ¿no? Asunto llaves. Sí, sí, no. Pero cuando nos quedamos sin llaves, pues se acabó la diversión. Pero, por ahora. Vamos roleando el primer piso continuamente. Vamos explorando para pillar llaves. Tengo bastante suerte. Y en cuanto me salga una llave, ya me salen dos. Así que con eso vamos tirando más o menos. Dejente. Bueno, bueno. Esto está hechísimo ya. Apolion to' roto, en verdad. Porque me hemos hecho un rank que haya sido excesivamente difícil. Y nos han tocado cosas muy rotas. Simplemente hemos ido muy tranquilos. Bueno, puede tocar, puede tocar. Todo su tiempo. Todavía... Vamos a estar aquí un rato hasta que yo me canse. Unos 10-15 minutos, ¿no? Tranquilamente. Relajado. Relajado porque se ha acabado el rank. Ya... Ya, ¿os podéis relajar un rato? Vamos a dejar que... Mierda, tío. Iré a cogerlo. Quita. Podéis ir relajando, ¿vale? Que esto va para largo. Esto va para largo. Hacía tiempo que no se podía romper así el juego, ¿eh? La han cambiado la skin al Little Shab, ¿verdad? Está más... Naranja. Sí, mirá de la cara ahora. Mirá de la cara. Esa cara no la tenía antes. Ah, vale. Estaba mirando el otro. No. Pero de todas formas parece que está más naranja. Antes era más verdoso. No lo sé. No, es que creo que estabas pensando en otro. ¿Eh? No, no. ¡Oh! Me dio corazón azul. En el gordito de los gases. Me han dado medio corazón azul. Ya tenemos esto cargado, pero estoy buscando llave, básicamente. No era más verde, ¿eh? No lo sé. Ahora que lo dicen, no sé. ¡Uh! Oh, con Joined. Vamos a sacar nuestra formación aquí también, ¿no? Me transformé. Me puedo transformar en la araña también. Me me transformé en todo. O sea, con Joined son más Princeton por la cara. ¿Qué te parece? A mí me parece genial, por cierto, porque me brilla la cabeza en naranja. Porque estás guardando... Porque estás cargando el ataque, entonces la cabeza te indica de que lo tienes cargado. Bienvenido a Isaac. ¿Cuándo hacía eso? Siempre. Un Little Home nuevo. Si no, ¿cómo sabes cuando tienes ataque cargado? Little Home nuevo, transformasado. ¿Qué haces, mierda? ¡Ey! Me ha dado... Me ha pegado. ¿Por qué me ha pegado? No me ve llave. Yo quiero más llaves, tío. No me ve más llave. Yo puedo cagarme a Blue Baby varias veces. ¿Sabes desde cuándo no rompo así el juego? Desde... Desde... Desde que se podía tirar el... El de este para rolear el piso. Es que te llevaba a la sala de... ¡Ay! Es que se bloqueaba con el... ¡Ay, Aleluya! Krimon no me sabe decirte. ¿Sabes qué pasa? Que no vamos a poder seguir usando el Void luego para pillar más... En plan, para usarlo en la sala del boss. Pero vamos a pillar muchas cosas rotas. Eso sí. O sea, vamos a pillar ítems normales. ¿Sabes? ¿Qué apoco es eso? ¡Uh! Wink es nuevo. Way to Wink. Me ha gustado la descripción del ítem. ¿Vale? ¿Vale? Esto ya tengo uno, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si pillo dos? Mira, Rackman. Tú puedes ahí conmigo, ¿eh? Vamos a... Vamos al siguiente piso ya. Ya me he cansado de este. Ya me cansé. Un ratillo más, ¿no? ¿Tienes sueño? Sí. Todavía es. La hora de la muerte. Bueno. Vamos al siguiente. Yo voy a poner despertado a la 7. Es una forma de naraña, ¿eh? 7 y medio. Me parece genial. Me da igual. Libra. Me va a subir un montón la velocidad de ataque, mira. Ajá. Cargo súper rápido. Tengo menos daño. Pero cargo súper rápido. Bastante menos daño, pero bueno. No sé si es como disparar putas balas normales. Tampoco tengo mucho menos daño, la verdad. ¿Tengo cuántos items de araña? Quiero ver si me puedo hacer todas las transformaciones nuevas. Probablemente roleé una vez más y me pide, ¿no? Bueno, no. Hasta que me gaste las llaves, en verdad. Ah, te toca 99 llaves. Hostia. Me vuelvo loco. Lo suyo es ir roleando solo desde el principio. No es probar todo el piso, que tampoco vale la pena. Porque en la sala del principio voy a pillar cuatro cosas. Y es mucho más rápido, ¿sabes? Uh, qué grande. Money, cual power estaría bien. Vale. ¿Soltas algo? No. Pues vamos a rolear el piso otra vez. Podría rolearlo donde fuera. Uy, me ha dado un corazón azul aquí este hombre. Podría rolearlo donde fuera, en verdad. Porque es que no me sirven de nada los usables. ¿Sabes? Pero bueno, lo roleo aquí para pillar más usable. ¿Qué sonido? Me recuerda a la salsa de Undertale. ¿Qué no fue en principio? Oh, otra vez Blind, tío. ¿Qué bien? Best Bad, Boot Bombs, Tractor Beam. Mister Isaac, espérate. ¿El Tractor Beam hace algo con Beam? Bueno. No. Esto es una locura. Fácil. Qué fácil es este juego, en verdad, ¿eh? Siempre hay fácil antes. ¿Es el aleante o el Tractor Beam? No tiene nada que ver. Sí. Siempre dispara espada. Mierda, tío. No me toquéis más llaves. Quiero acabar. En verdad, sí. Bueno, no tengo ganas de estar aquí rompiendo el juego al infinito. Y a la vez, sí. Pero... Sí, es un problema. Sobre todo en el modo gris. Cuando tocas lo de los diamantes y eso. Y la carta blanca. ¿En qué punto paras? Puede... Exacto, exacto. Cuando tienes ya 300 de daño, paro. No, yo hasta el punto que me lo pase. Porque aquí venimos a pasarnos y quiero ver. Ya, ya. Pero cuando yo lo he roto... Es que mi vida... Que me lo he roto en clase con público y tal. En plan... Oh, Lila, ¿qué es eso? Esa lágrima que... Normalmente dejo fuego cuando me explota la tablet. Porque se me suele esperar el juego porque no puede irse. Pero es la valicia. Es la pura valicia. No, yo lo que quiero es... Que me salga la llave de papá. El problema es que aquí... Sí, yo te he captado. Pero el problema es que salga. Yo quiero que me salga. Porque si sale, pues... La he moldeado ya. Y se acabó el juego. Qué bien, ¿eh? Bueno, ya. Ahora es el momento en que empiezo a tocar las cosas stats. Bueno, también estaría bien pillar mucha mierda, ¿sabes? Y romper más o menos... Ya vamos ahí con las cosas dobles, ¿eh? Bueno, ya vamos ahí. Lleando la parda. También ven las transformaciones. Porque no creo que veamos la de... Bueno, me falta una puberty. A lo mejor sí, pero... Uy, me ha sueltado una araña, bicho. Bueno, ya los stats bien, ¿eh? Esto es un... Que me han tocado un millón. Eso estaría muy bien que me cayas una puberty para ver la transformación esa nueva. Pero no creo que me caiga. Pero bueno, a ver si me cae. Es que tampoco es muy grande. Pero mola. El aspecto me ha molado, la verdad. El aspecto y la idea. No sé ni para qué voy a por la vida. Si es que no puedo coger más vida. Bueno, ni las monedas. ¿Cuándo he llegado? No, 29 monedas. No me he dado ni cuenta. Ah, quería que estuve a dar la vuelta. Vaya. Qué horrible. Bueno. Otro piso más. Me estoy quedando sin llave ya, ¿eh? En serio, tío. Me han salido un montón. Hostia. De body. Mira la vida roja. Hay un logro por esto. Hay un logro por toda esta vida roja. Hostia puta. Qué susto más dao, cabrón. Pero la verdad es que tampoco me ha tocado nada que diga. Madre mía, me voy a grabar tu ruedazo ya. Voy ahora mismo con un combo. Es bastante risible. La verdad. Es bastante irrisorio esto. Pero podría ser lo más. Podríamos reírnos todos en comunidad. Eso no me ha gustado ni un pelín. Eso que me ha acabado de hacer no me ha gustado ni un pelín juego. Pero bueno. Ya a estas alturas me da igual, la verdad. Para que nos vamos a engañar. Bueno, vamos a volver. Uy. Me han dado una llave, Elena. ¿Quién coño me ha dado una llave? Alguien me ha dado una llave. ¿Alguno de esos 200 bebés que me siguen en cadena? ¿Qué haces? Yo he estornudado y yo tenía un palmero. No tiene español ya. ¿Qué ha ocurrido? ¡Oh! Que me mete en el chest y me teletransporta. Como he pillado el teleport, primero me manda al chest con el forguén minado en orden en el que lo he cogido y luego me teletransporta a una habitación. ¿Qué cosa es este juego, por favor? Pues nada. ¿Qué es esto? Cinta de Siva. Me la llevo porque no sé qué hace y me... Por ilusión. Esto está bien. Esto está perfecto. Yo me lo quedo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué adorable! Además las muevo, mira. ¡Yupi! Este juego es maravilloso, ¿eh? ¡Oh! Una nueva píldora. ¡Lo has roto! Me ha salido el logro, lo has roto. Has desbloqueado un nuevo ítem. He hecho algo y me he cargado algo. Y ha aparecido una nueva píldora en el sótano. ¿Qué número de objetos cogidos tú estás? No sé, lo he roto, Elena. Puede ser que haya cogido... Elena, ¿estás viendo cómo me siguen los compañeros ahora? Sí, sí. ¿Qué está pasando? Sois una comunidad. Somos una comunidad. En plan, son tu guardaespaldas. En plan, no te metas con la de verte. Van todos ahí delante protegiéndote. Que, escúchame, te ha salido después de coger la inyección. Yo creo que es porque has cogido cierto número de objetos. O de inyecciones. No, porque te saldría entonces... ¡Pum! No te saldría el pum. Eh, verdad. Entonces yo creo que es que has cogido... Solo dos, tengo dos inyecciones. Claro, que has cogido tal número de objetos que dice... Lo has roto. Tío. Porque salen corazones negros de la nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, ahora explotan inmediatamente las bombas. Nada más salir. Está guay eso. Me lo apunto. Me lo apunto como dado. No sé, ¿me quedan llaves? Ah, pues no. Pues vamos, vámonos. ¡No! ¡Vámonos! ¡De poción! Es que hago ahora que puedo morir, ¿eh? Perfectamente. Ya, ya, ya. Tengo que dejar que mis compañeros luchen por mí. ¡Luchad! O puedes soltar bombas tú. ¡Míralo, míralo! ¡Qué majo! O... Ahora me salen llaves, ¿eh? No hagas eso. Pon bombas. Da igual, pero ahora puedo hacerlo infinitamente. Vale, mierda de trinque. Ups. Prefiero... Uy, 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 uy. ¡Uy! Spoon. ¡Oh! Venga, 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 venga. Anda, 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 anda. Pero mona. También puedo matar con el T-5, que no está mal. Matando aquí con el T-5, ¿eh? Esto es mi next level. Hombre, al jefe sí le puedo dar fuerte y flojo, ¿no? Ay, con tu. ¡Mío, mío, mío! Que va el dar boom muy ansioso. ¡Al attacker! ¡Míralo! Voy a poner de título, lo he roto. Sin más. Lo he roto, punto suspensivo. ¿Qué podría haber como dado en referencia a tu pequeña comunidad de amiguitos? La comunidad de la rotura, tío. ¡Ah, ah, ah! La de mis corazones, es que no lo veo. Se mueve independientemente. No sigue mis pensamientos. Bueno, tengo... Mierda, los otros son increíbles. ¡Oh, es cierto! Es cierto. Esto es un poco locura ya, ¿no? Estamos en el nivel de... Por favor, detente. Estamos en ese nivel en el que el juego te pide, por favor, que pares de hacer lo que estás haciendo. Te han dado ya tu logro, Alberto, déjalo. No sé, no me fraga ese logro, pero gracias. Ha sido un plan así. Uy, mira, hacía tiempo que no spawneaba a un bicho, ¿eh? Se me había olvidado hasta que tenía ese item ya. Sabes que estaría guapísimo si me tocas ahora, pero guapísimo. Y de 100. Pero lo tiraba sin pensarlo. O sea, lo veía y hacía pam, lo tiraba. Ya está, sin más, te lo juro. Sin pensarlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Bercebun! Otra transformación. Tiene... Voy a entrar, voy a entrar a abrir los cofres. ¿Dónde otra vez el piso? No, pues no va a dar el llame. Vamos a ver qué sale de aquí. El problema es que tengo el botón de disparar apretado y no puedo soltarlo. ¡Uy, las tierras! Me las llevo ya, en plan, suelto el... Suelto el boid ya. Sí. Vamos a ponerle las tijeras por matar más divertido al jefe, aunque no creo que dure una mierda. Vamos directo a por el jefe ya. A no ser que salga algo súper tocho de repente, que merezca la pena coger. Pero vaya, ya en principio ya hemos soltado el boid. No más boid, eh. Compañero, se acabó. Vamos a relajarnos un rato. Vamos a calmarnos. Hay un montón de bichos por ahí tirándote... Me cago en la puta. Yo quería dejarlo, Elena, pero es que no me dejan. No me dejan, Elena, ¿qué hago? No me dejan. Uy, ¿qué es esto? Oh, Dios mío. Elena, es que... Es que no me dejan. ¿Qué hago? Una vez más. ¿Tú qué opinas? Elena es la que manda, ¿tú qué opinas? No, yo que voy a decir. ¿Qué? Yo no digo nada. Bueno, no dicen nada, pues entonces. ¿Han soltado ahí un...? Han soltado un montón de... Un barril. Ha graciado el juego. Aquí es cuando el juego te dice ya está. Ha graciado. Te dan tu logro y luego ya te dicen, mira no. Ha graciado el juego, vale, pues vamos a dejarlo ya. O sea, vamos a terminar la partida, ¿no? Pero... ¿Qué está haciendo? ¿Sinclonizar? Es que no has cerrado el juego. Se ha cerrado solo. ¿No se ha cerrado? Sí, se está sincronizando los datos con la nube. Bueno, vale. ¿Qué poco sabes tú? ¿Tú has visto cerrarse? Sí. No estaba el simbolito abajo. Ahora tenemos un problema. Yo quiero matar a Blue Baby, ¿eh? No me jodas. Hostia puta. Oye, esto hace que reboten las balas. Bueno, venga, vamos por Blue Baby y anda. Ya no más, ya no más, porque ya hemos visto que el juego... El juego ha dicho para. Cuando rompes tanto que hasta el juego te dice detente por favor que estás haciendo. Y yo no tengo un PC de mierda como tu tablet. O sea, mi PC es bueno. Ya. Pero escúchame lo de la tablet. ¿Ves cuando la pantalla está en internet? No, no, aquí se ha puesto en blanco porque... No, no, aquí se ha puesto en blanco por no sé. Ya, pero si voy a decir que mi tablet se rompe cuando la lágrima ocupa tanto de la pantalla que solo se ve un color azul, un color negro y así. No, yo la verdad es que no voy muy roto en ese aspecto. No, yo es que cuando me rompo, me rompo, de verdad. Cuando me rompo... No me deis más llaves, por favor. Bueno, ya no puedo hacerlo aunque quiera, así que... El Watt no funciona aquí, ¿verdad? Si puedes ir los cofres en blanco. Ya, ya, ya. ¿La llave? Habría esos dos cofres sí, pero no puedo... ...rolearlo más porque me ca... Es que me peta el juego. ¿Está en la punta? Me ha puesto nervioso, me ha puesto nervioso el amigo. Y cógete ese, te da por coger, ¿no? ¡Qué grande! Te quiero coger. Me da igual, me da igual. La bomba, lo digo. Lo dice mucho, eso es que es muy tarde, ¿eh? ¿Qué? Es muy tarde. Lo otro... Me voy a coger porque tengo libra. Claro, en general, es un stats up. No mires más. ¿Qué? No mires más. ¿Qué? ¿Estoy yendo por el jefe? Ah, vas a poner jefe. Ah, por el logo. Ah, por el Blue Baby y Megazotan, a los dos. Yo cuando tengo Megazotan, es como... No, pero tú sí, pero yo quiero ir a por los dos logros. Vale. ¿Qué? Pero usted te pregunta, ¿por el logro? Claro, claro. A sacarse todo con Apollyon y yo. Poner el título con L y todo el mundo vendrá solo porque estarás tú, que eres la nueva dueña de este canal ya, porque vaya... Están enamoradísimos de ti. Te van a disparar, la verdad. Uy, eso es el nuevo. Ah, básicamente es el rojo. No es nada del otro mundo. Tío, tengo ganas de disparar ya, la verdad es que estoy muy cansado de no disparar. ¿Te imaginas que muero ahora? Estaría guay morir ahora. A ver, me puedes decir que tengo poca paciencia, pero es que... Y yo, es que el problema es que no... Ahora que tus amigos se han harto de ti, se han independizado y han formado su propio grupo. No, están siguiendo a otro. Es que no sé quién están siguiendo. Se han creado su propio grupo de amigos. Cuando tus propios amigos te echan del grupo. Cuando el grupo de amigos que tú has creado te echan. Uh. Bueno. Espérate, es que creo... Tengo una idea. Vale, míralo. Ah, no, no, sigas grupos. Es que quería que siguiese al grupo. Vale. Uh. Uh. Quería que siguiese al grupo. ¿El qué? Corazón antes de que lo pusiera yo. Ni es que ni lo he visto. Vale, esto pues habrá que matarlo en plan normal, ¿no? Porque... Eh, mira, ya está. Ya lo matan ahí. No, no estoy haciendo nada. Es que ni estoy esperando. Me estoy reservando para... 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 Locust of Famine. Vale, con este pavo se bloquean todas las mosquitas. Con... Con Aporian. Son trinkets. Es raro porque bloqueas solo trinkets con este tío. Pero bueno. ¿De dónde estaba la sala? Aquí. Lo que tú digas, compañero. Vamos primero a darle en plan normalito. Para que dan todos mis compañeros. Ah, es que se mueven. Es que está... Hasta el Fat Protector los está siguiendo. Mira. Sí, sí, sí. Yo creo que tú mueves al Fat Protector. Y los... Pero mira el daño que hago. Solo con el T-Spy. ¿Te das cuenta? Que cuando tú mueves el Fat Protector se mueve la cara. Sí, sí. Es como que está... Pero no me sigue exactamente. Está como alejado de mí. Claro, porque tú lo mueves y los otros se acoplan. Pero es que no necesito disparar para matarlo al Megasran. Que es que es lo más divertido. Uy, mierda. Es bueno. Bueno, cuando me active el escudo... En ese momento es que ahora mismo no me lo he activado. Cuando me active el escudo me vuelvo loco, ¿sabes? A pegar. Pero es que no me ha activado el escudo de inmortalidad este. Estoy intentando buscar el momento para... Falta uno. Fuck. Que no me ha activado el escudo. Que voy a morir. Que voy a morir. A ver, los logros los tengo ya, ¿vale? Pero voy a morir. Voy a morir. Que puto asco. No me lo puedo creer. Porque no puedo coger vida. Es que es porque no puedo coger vida, tío. Relájate. Ese sí lo he visto venir. Hostia, pero que no puedes coger vida. ¿Me pueda tal vez matar? Uf. Lo he visto venir, pero es que estoy protegiendo yo al corazón de Isaac. Entonces un poco sí que... Si protege un poco al corazón tal vez me libre. Uf. Que nervio. No sea vida roja, tío. Que no puedo dispararle. Tengo que estar todo el rato... Es como si me suelta el botón. Por lo que sea, muero. Un bug, lo que sea. Se acabó. Este no dispara Super Brinton, ¿no? Dispara o no Super Brinton. Necesito saberlo. Es probable que sí, sí, ¿no? Tengo el corazón pegado ahora mismo. ¡Oh! Todavía no hemos entrado en el cofre. Bueno, ya me lo he pasado ya. No debería pasar nada, ¿no? Ábalese. Uff. Mort baby, nuevo bebé cooperativo. No sé qué hará, pero... Otro bebé. ¿Sabes lo que pasa cuando te pasas a una de las personas más difíciles que te dan? ¡Un bebé! ¿Te acuerdas la conversación que tuve con Susa hecho en el vídeo del The King? ¿Sabes qué te da? Y Susa se pate desde el culo. Tío, pues si no lo hemos pasado. Madre mía, estaba todo nervioso al final. Podía. ¿Ve? Gracias. Gracias por darme ánimo. Y a todos vosotros que seguramente también estaríais dándome ánimo a través de la pantalla. ¡Oh! Pues... Hombre, de nuevo ya. Con este señor. Quería enseñar que... No, quería ver qué me había pasado. ¿Quién me había pasado? Con Azazel me había pasado algo nuevo. Que creo que no hay marca, sino que es otra cosa. Ahora verá. No gusta el Famine y el Mort Baby. Son mierda los objetos los que se bloquean con Napoleón, pero son logros para el un millón por ciento. Y ahora quería ver... Vale, me había pasado con Azazel, ¿no? Cambia la forma de la hoja. ¡Oh! ¿Por qué? Esa es la señal del nuevo jefe. No tiene señal para él, sino que es la hoja. ¿Te lo hiciste con Azazel? ¿Qué? ¿Te lo hiciste con Azazel? Sí, la primera vez me lo he hecho con Azazel. ¿Y eso? ¿El Azazel está roto? Aunque ahora con Apolio no lo habríamos hecho fácil, fácil. No, porque en verdad nos hemos roto en el cofre. Ha sido cuando hemos llegado y ha sido... A la mierda. Pues nada, esto ha sido todo el vídeo. Bueno, esto ha sido todo el vídeo como si no hubiese sido nada. Espero que os haya gustado y si os ha gustado, pues dejad un like y un comentario. Y por mi parte nos podemos ver ya en el siguiente vídeo. Nada más. Muchas gracias a Elena por estar aquí, que me ha ayudado un montón y me ha estado diciendo cosas. La verdad es que sin ti no me habría salido tan lindo. Ay, no, es verdad. Y a todos vosotros por estar en el vídeo de hoy. Y The Pixel, cierro.